Vino a ver si mi nieta está muerta Déjeme pasar No le voy a permitir que le haga nada Usted ya me mató a mi hija Yo no maté a nadie, señora Y para que lo sepas, si yo hubiera sabido que María estaba embarazada Jamás la hubiera abandonado Su padre lo sabía, ¿no se lo dijo? ¿Qué? Claro que lo sabía Yo misma fui a decírselo Y él se dio el lujo de burlarse de mi María De despreciarla A ella y al hijo que llevaba en el vientre No quiero saber nada más Ni de usted, ni de su hija Y mucho menos de ese bastardo Que no creo que sea de mi hijo Usted tiene pensamientos sucios Una oficina muy limpita Seguramente mucho más limpia que su conciencia Agarre esto Y no vuelva más Quiero hablar con Lorenzo Con mi hijo voy a hablar yo Y lo voy a poner al tanto de todo Agarre esto Que es mucho mejor que lo que pueda recibir Si se pone en mi contra Y lo quiso arreglar con plata Como hacen siempre los Uribe Con la plata sucia No puede ser No puede ser Mi papá nunca me hubiese ocultado una cosa No puede ser Si usted es igual a él Por favor, no se acerque nunca más a Renata ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te tendría que contar? Algo para que me quede más tranquilo ¿Por qué? Con respecto a ese romance que tenés ¿No lo sabías? Lo suficiente Los Chimentos andan por ahí Aparte, sos mi hijo Y te conozco muy bien ¿María Herrera se llama? Sí, María Herrera Sí ¿Terminó? Sí, terminó, papá Sí, yo lo terminé ¿No lo viste más? No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta pregunta? No, no, no Para quedarme tranquilo Y ver que está todo bien No Que carreglaste tu vida Y que acomodaste los asuntos como corresponde Sí, papá Sí, acomodé los asuntos No sé si como corresponde Pero Los acomodé como todo el mundo espera de mí Así que Ya tranquilo No se habla más del asunto entonces, hijo Mejor No, papá no lo hablamos El tema ya está, ya está ¿Se siente bien? Sí ¡Gracias!